El próximo domingo 3 de noviembre se llevará a cabo un bingo en el corregimiento El Llanito con el objetivo de recaudar fondos para llevar a un grupo de adultos mayores a Cartagena donde podrán disfrutar del mar por primera vez. La actividad organizada por Ezequiel Astorga y su equipo busca cumplir el sueño de estos ancianos que nunca han tenido la oportunidad de conocer la costa. Me han comentado que ellos querían un viaje al mar que no lo conocen, inclusive hubo una de las que me dijo anteriormente, ya es fallecida. Ya que le dijo que... Quedó con las ganas de ir a Cartagena en Higüe. Conocer el mar. Sí, conocer el mar. Entonces, por eso es que le reitero a la comunidad que nos colabore, por favor, para que el bingo sea un éxito para poder recolectar fondos para llevar a los adultos mayores al Llanito y hacerle ese sueño realidad. Se espera que al menos 60 adultos mayores sean los beneficiados de esta actividad que se realizará en el Centro Vía del Adulto Mayor y se espera contar con la colaboración de la comunidad para hacer de este evento un éxito. La idea es llevar 60 adultos mayores que creo que no van a alcanzar, algunos no van a ir, pero porque yo tengo 90 en el convenio, pero hay 30 que son discapacitados, que no pueden dejar. Pero de 50 a 55 es lo planeado para llevar. Y tenemos dos enfermeras que van disponibles con todos los elementos para ese viaje, más los acompañamientos de la empresa que nos va a llevar. El evento comenzará a las 10.30 de la mañana y contará con una gran variedad de premios, aunque algunos están por confirmarse. Se espera que este esfuerzo solidario permita a más de 60 adultos mayores vivir la experiencia de conocer el mar, un anhelo que ha permanecido en sus corazones por mucho tiempo.